Listos, pónganse preparados todos ¡Listos! ¡Juego! Venga Poncho, trucha güey, trucha por allá, trucha Tenemos cuatro por izquierda ¿Qué onda? ¿Cómo está aquí güey? ¿Qué onda? ¡Listos! ¿Cómo está aquí? ¿Cuántos tienes allá? Al fondo ¿Me puedo subir por la escalera? ¡Súbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Corre y pégate en amarillo! ¡Arriba! 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 ¡Cono kennel! ¡Est had o cílicuoso! ¡¿Don tupicuoso! ¡Se Singapore!" ¡Pinco! ¡Vale! Ey, aquí hay uno arriba ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya te di! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Necesito apoyo! ¿Alguien que pueda ayudarme por acá? ¡Ya los saqué! ¡Necesito apoyo por arriba para avanzar! ¿Dónde estás? ¡Aquí arriba! ¡Me subí por las escaleras! ¡Por estas! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Hey, aquí estoy, soy compa Arriba, arriba, soy compa, vengo de atrás, vengo de atrás Vengo de atrás, soy compa Ya los elimine, a los dos de arriba ya los elimine Trucha, trucha Voy a eliminarlos de allá, trucha entonces allá Aquí hay una Fuera, fuera, fuera Aquí hay una entrada, eh Aquí hay una entrada Está en frente de ti ¿En frente? ¿A las 12? Avanzame por abajo, yo tengo que ir cubierto arriba, no veo a nadie En la casa de frente no veo a nadie abajo ¿Arriba tiene ese equipo? Sí, yo, el que está hablando es el equipo de ustedes ¿Está muerto? ¿Está muerto? Aguento ¿Qué onda? ¿Avanzamos allá? Ya están muertos Sí, ya están, ya los saqué Avanzamos Órale Pórenme el padre Pórenme Pórenme ¡Ey! ¿Sigue el fuego o ya no? ¡Ey! ¡Barran los que están del otro lado! Sigue, güey ¡Sí, chécale! Sí, para no, para no causar daños Sigue, güey Sí, chécale Sí, para no, para no causar daño Sigue ş Sigue ¡Ya fue! Sigue, ya, ¿no? Juego Sí, juego. Ya, porque él es compa. Sí, ya barrió. Juego. Sí, ya. Bueno, cabrones.